qué tal a todos buenas noches el día de hoy voy a mostrarles en este tutorial cómo conectarse a bats in velocity bats in velocity es una nueva plataforma que nos permite volar en este caso voy a hablar de explain multiplayer como si estuvieras en el multijugador entonces estás volando con tus amigos los vas a ver en tu simuladora a la hora de que estés volando vale entonces vámonos con esto y antes de comenzar no se olvide de dar de subscribe darle la campanita darle suscribirte porque eso me ayuda mucho y me motiva así crey creando este tipo de vídeos vale muy bien primero que nada se van a meter a google y van a poner bats in velocity que vamos a escoger la opción número 1 que es anuncios velocity release date and rollout plant ahí mero y luego aquí entre todo este texto vamos a ver que está esta opción vale vamos a picarle clic a esta liga vamos a decirle quiero descargar para mi caso es windows le doy pum va a empezar una descarga la voy a abrir le vamos a dar más información ejecutar de todas formas siguiente acepto la agreement siguiente dice donde quieres que sea instalado pues ahí mismo pon aquí la carpeta de tu simulador donde esté tu simulador entonces yo me voy aquí a este le doy aquí steam nos vamos a ir acá una vez estemos en steam nos vamos a steam apps luego nos vamos a common y yo aquí tengo mi xplay11 le voy a dar aceptar le damos siguiente siguiente y va a comenzar a instalar el paquete ahí está le damos finalizar va a lanzar el xpilot ahí está ya lo está lanzando y te pregunta esto es muy importante te dice sabes que debes de tener instalados si es el aircraft model set este sí es el vamos a darle aquí sí el si es el trae todos los modelos de aviones trae una gran cantidad de modelos de aviones que te permite que a la hora que tú te conectas a multijugador si tú si tu amigo trae un sesna vas a ver un sesna a tu lado si tu amigo trae un airbus a 320 vas a un airbus a 320 lo mismo para cualquier otro tipo de avión vale entonces esta parte se encarga de eso porque ya terminó la descarga nos va a preguntar selecciona el folder donde quieres que se ha instalado los aviones y tenemos que irnos a nuestro folder de xplain en mi caso pues aquí está en steam apps common xplain y le doy aquí seleccionar carpeta le doy ok y va a empezar a instalar ahí nuestros aviones en la carpeta de xplain listo una vez terminada la descarga nos va a mandar esta ventana en donde nosotros vamos a ir directamente a a settings aquí en settings vamos a meter todos nuestros datos correspondientes a batsim yo ahorita voy a llenar nada más como que mi micrófono ahí está mi dispositivo de escucha ahí está aquí le pongo windows direct sound es el que mejor me ha funcionado ahí está como yo me encuentro en méxico yo le voy a poner aquí que es el batim east ahí está voy a poner aquí un home airport que yo usualmente vuelo en el my my galfa november mi nombre aquí lo voy a poner que es andros y bueno ya ahorita no voy a poner aquí mi usuario ni contraseña para que por motivos de seguridad pero esto lo terminan de llenar y luego le dan aquí cerrar y ya se queda guardado mira que se ha guardado ya que lo cerramos vale este pero yo lo voy a poner lo voy a poner ahorita para que ustedes vean de qué va ok listo una vez realizado esto vamos a irnos a nuestro planificador de vuelo por ejemplo yo aquí yo manejo sin brief le voy a poner aquí el simple y dispatch system ponemos un vuelo no sé vamos a poner aquí my mike alfa november con destino a my mike charly bravo víctor perdón que ciudad victoria y luego así voy a volar en un no sé en un cessna donde está mi cessnita acá está cessna 172 no este vamos a poner aquí exe bravo gordo me whisky ahí está y generamos aquí el plan de vuelo le damos que sí aquí nos vamos hasta mero abajo y le vamos a poner aquí back simple file le pongo aquí back simple file y aquí está toda la información de nuestro vuelo le doy aquí file plan y listo ya se creó el plan de vuelo ahora lo siguiente va a ser abrir nuestro simulador muy bien ya están en nuestro simulador nos vamos a ir aquí a nuevo vuelo este le voy a poner el cessna que dijimos voy a poner este 206 ya sé que puso un 272 no importa es analizar lo va a poner motores en marcha y dijimos que va a salir de mike mike alfa november alfa november esta seleccionó digo pues si aviéntanos en la carrera de despegue no pasa nada confirmar y comenzar vuelo ok listo ya una vez arrancado nuestro simulador nos vamos a ir al aquí el programita vamos a darle clic aquí en connect y nos va a preguntar por estos dos callsign yo le puse x-ray bravo gordo me whisky y el avión es un de 172 cessna ahí está y le damos conecto boxing y ahí está ahí ya nos conectó a los servidores de boxing y ya debemos aparecer en el mapa de boxing déjenme les muestro ahí va nos vamos aquí a boxing map le pongo yo boxing map ahí estamos nos metemos a la primera página y yo escogí mike mike alfa november listo ya aparecemos en el mapa de batim aquí estamos nosotros ya vieron este les digo aquí estoy solito no yo creo que lo mejor sería posicionarme en algún aeropuerto en donde haya muchos aviones para que podamos ver en qué consiste el multiplayer mira que hay uno atlanta atlanta se ve súper súper saturado es kilo alfa tango lima vámonos para allá planta ahí estamos voy a ponerle no sé que aparezcamos aquí en la aviación general confirmar ahí está y le damos comenzar nuevo vuelo no importa vámonos y ahorita aquí en atlanta vamos a ver a todos los personajes que están conectados en batim ya estamos aquí en kilo alfa tango lima este voy a seleccionar aquí conectar ahí está y le pusimos esto otra vez conectando a la red listo estamos conectados este aquí aparecen las frecuencias que estamos aquí cerquita no y vamos a ver lo que les digo en color amarillo hay todo lo que está en color amarillo son las los que están conectados ahorita son las personas que están conectadas ahorita voy a solicitar aquí le voy a dar para atrás a ver si a ver si le puedo por un ladito no para nada para moverme por el aeropuerto miren voy a sobrevolar el aeropuerto y aquí tenemos los aviones vienen ahí están ahí hay dos jugadores conectados estos que están aquí son jugadores de la vía real son voladores perdón pilotos ese allá también es un piloto estoy rompiendo ahorita un poquito las reglas de de batzin no debería estar haciendo esto de estar pidiendo permiso etcétera pero todo lo que verán en amarillo ellos son son pilotos y ya con esto pues ya tenemos aquí la conexión no al multijugador pues nada señores espero les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse dejar su like comentario y espero les haya ayudado Este este tutorial para embarcarse en estos vuelos multiplayer Suscríbanse no cuesta nada piquen este botón nos vemos a la próxima